Dime, dime, quién, quién, quién te hizo ganar Ya no eres la misma, ya no eres ni más Dime, dime, quién, quién, quién te hizo ganar Ya no eres la misma, ya no eres la misma Dime, dime, quién, 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 ¡Gracias! 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 ¿A dónde dice yo yo? ¡Choc, choc, choc! ¡Choc, choc! ¡Choc, choc, choc! ¡Para empezar! ¡Para empezar! ¡Para empezar! ¡Te llenaste, te llenaste! ¡Te llenaste, me doy mejor! ¡Y eso va a venir! ¡Para empezar! 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 ni en y y Sin contar, algo bueno ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!